Yo sé que las cosas han cambiado, que ya nada es igual Y por más que intentes salvarlo, se murió el amor, lo veo tú mirar Y si ya te vas, yo me alegro por ti, que te vaya bien Adiós y que seas muy feliz, y ya te vas Solo jurame que esta vez es el fin y no piensas volver Y si ya te vas De un toque te quería, sabes que esto era mi vida Y ahora estoy en la deriva, he hecho una porquería Me siento que no valgo ni un chao, Raistru hablando claro Pero ya esto es demasiado, ya estoy cansado Que juegues conmigo, yo no soy un relajo Si estás lo que quieres, entonces vete Y si ya te vas Yo me alegro por ti, que te vaya bien Adiós y que seas muy feliz, y ya te vas Solo jurame que esta vez es el fin y no piensas volver Yo sé que las cosas han cambiado Que ya nada es igual Y por más que intentes salvarlo, se murió el amor, lo veo tú mirar Y si ya te vas Y si ya te vas Yo me alegro por ti, que te vaya bien Adiós y que seas muy feliz, y ya te vas Solo jurame que esta vez es el fin y no piensas volver Si ya te vas Yo sé que las cosas han cambiado Que ya nada es igual Que ya nada es igual Ángel López Ángel López, Ángel López Un artista profesional De fama internacional En buena noche En buena noche Ángel López Ángel López Un artista profesional De fama internacional En buena noche En buena noche En buena noche Desde la isla del encanto, Puerto Rico Nos acompaña un gran cantante y compositor Uno de los recordados vocalistas de la agrupación Sun by Ford Intérprete de Apuro Dolor Una canción que marcó hito en la historia musical Se encuentra en su gira promocional con su sencillo titulado Solo tú Ángel López En buena noche Ángel López Ángel López Ángel López Un artista profesional De fama internacional En buena noche En buena noche Ángel López Ángel López Un artista profesional De fama internacional En buena noche Son de las cosas buenas que le regala la vida a uno Y tanto Puerto Rico Como República Dominicana Y el área triestatal de Nueva York Conoce su arte, su música, su composición, su amor Y nosotros estamos felices de que esté acá con nosotros El honor es mío maestro Muchas gracias por darme la invitación Estar aquí en Santiago De verdad que me trae muchos recuerdos Muy lindos Porque hace prácticamente como 23 años Que nosotros cuando estábamos en el grupo Vinimos acá Aquí sí Y fue una gran presentación Y de verdad que es inolvidable Hay mucha magia muy linda pasando acá Tú sabes que ese muchacho se hizo profesional El que está hasta aquí Y está grandote Qué bueno Estoy jugando Yo creo que la hea o los cachetes Que parece idéntico Igualito Igualito a ti Mira, en Puerto Rico ¿Estás radicado o vives en otras partes del mundo? Bueno, yo estoy hecho un nómada Porque estoy siete meses en Nueva York Seis meses acá O sea, estoy viajando mucho Pero recientemente estoy en Orlando En Florida Muy bien En Orlando Me encantó Orlando Estuve por allá por Orlando Mickey Mouse La casa de la Mickey Del ratoncito Sí, fui a ver Mickey y todo eso La pasé bien Después de viejo Pero me gustó De verdad que sí Igual que yo Yo fui a Disney cuando ya yo tenía 27 años Imagínate Oh, pues hace un poquito de tiempo ¿Por qué esto hace ratito? Tu música Tu voz Es un sello invidiable Tiene una calidad interpretativa Y valable De verdad que sí Y nosotros lo que trabajamos en los medios Muchas veces nos quedamos como Esperando más de ti Y tú en buena ocasión Te sentaste, verdad que sí Como sabático A esperar un tiempo Fíjate, ya hubiese querido estar así Lamentablemente La industria ha cambiado Radicalmente Y yo creo que eso Nos ha beneficiado Como artistas que Dependen De muy pocos recursos Pero hay mucha esperanza Y mucho talento Yo creo que Dios Siempre me ha dado las herramientas Para mantenerme Pero obviamente No a la magnitud Como cuando estuve con el grupo Que la casa disquera Pues obviamente Tenía toda la plata del mundo Para ponernos activos Y relevantes constantemente Pero gracias a la digitalización Hoy en día Pues tenemos nuestras Plataformas digitales Que podemos presentar A través de nuestras redes Nuestras propuestas Sin tener que estar restringido A ninguna licencia Contrato O compromiso Así que Pero No estaba descansando Al contrario Muchas veces La gente no entiende De que muchas veces A los artistas Se les desconecta El cable La industria tiende A tratar de cerrarte las puertas Pero gracias a ustedes El público Y gracias a ese Dios Padre poderoso Que me da siempre La fuerza Para mantenerme fuerte Y decirle Contra toda adversidad Yo contra mí Y pago doble A mí Mira yo Quedé sorprendido Parece que a una ocasión Usted se quedó sin amor Y se la canción Sin amor Mírate Sabes que curiosamente Mis ojos lloran por ti Fue un éxito Antes de Apuro Dolor Ese tema se grabó Con Big Boy En el 97 Y Apuro Dolor Nació en el 1999 Entonces es fácil Cantar un poquito Por favor Seguro El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Por en mí De mí De mí De mí A veces uno tiene Colgado en un lugar Si en su casa O en las afueras Una medalla Y una llave Que le facilita Dios a uno Para uno tener Ese talento Que ha prestado por él Y tengo conciencia De que tú sabes Quién es Dios Y qué Dios ha hecho contigo Para ti Quién es Dios Yo creo que Dios Es el núcleo Es mi norte Es mi roca Es lo que me da Base y fundamento Es lo que me inspira A crear Es lo que me da La bendición De una familia De personas Que me comprende Que a veces Uno es loco Enamorado Que uno Quiere llegar a la luna Y todavía no sé Ni cómo apretar El botón de mi teléfono Es que hay que aprender A ser astronauta Y hay un proceso Hay un paso Y yo creo que Hay un equipo de trabajo Que me entiende Que comprende Que hay muchas metas Para alcanzar Pero hay un proceso Y durante ese tiempo Muchas veces Uno se queda solito Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente No tiene paciencia Porque muy poca gente Tiene amor Y ve tus metas ¿Me entiendes? Hay personas que dan Y personas que reciben Y yo tengo personas Que siempre han dado El todo por mí Y es recíproco Yo estoy todo de mí Porque quiero Quiero darle lo mejor A mi familia Quiero darle lo mejor A todo el equipo de trabajo A todos los inversionistas A las personas que creen Y apuestan en mí No tan solo en palabras En su dinero En su inversión En su tiempo Para que ustedes El público Siempre reciban Lo más digno Que ustedes se merecen Ángel Yo Percibo de ti Que tú tienes Que tú tienes un aura Cristo Cristo Mi Cristo Firmaste tu amor Por mí Por mí En la cruz Y con su sangre Y con su sangre Y con su sangre Yo creo que muchas veces El contagio Y el compromiso Que uno tiene Con lo secular Muchas veces Para arrastrar La economía Y para tener La solvencia Para mantener La familia No se asemeja A la gracia Que tú interpretas Para cantarle a Dios Que viene de aquí A veces la gente dice ¿Cómo tú haces eso? Yo quisiera Escribir un manual Pero hay palabras O sea No existen las palabras Para decir Cuando tú conoces Los caminos del Señor Yo soy uno de los nenes Más malcriados de él Yo soy el que le gusta La cosa Me gusta Hay muchas Cosas De la carne Que me entretiene Que me gusta Pero no hago la maldad A veces la gente dice Oye, este tiene cara De villano Pero es que esta es la cara Que me dio mi mai Pero por dentro Yo sé lo que hay En mi corazón Y hasta que tú No me conoces Y compartes conmigo Un ratito Y dices Ah, no, espérate Es que este Está mal envuelto Está arrugadito O sea, está calvito Pero todavía tiene Tiene algo por dentro Entonces Esas son las cosas Que yo le digo a la gente Nunca Nunca asumas Asumir es una cosa horrible Tienes que conocer A la persona Para decir Ok, lo conocí ¿Sabes que te estoy Escuchando hablar? La gente que me escucha A lo mejor estaban esperando Una entrevista Que tenga que ver Con el concepto De lo que tú haces Como artista Que es totalmente Extravagante Pero hace varios años Estando en Puerto Rico En tu alta Con una mujer Que yo amo Que yo respeto Que yo bendigo Que yo quiero Me llamo Wanda Arlong Wanda vos santo Wanda me dijo a mi En esa ocasión Iba yo con Pablo Su esposo Con lo amo también Y te veníamos escuchando Y yo le toco el tema Y Wanda me dijo a mi En esa ocasión Hace 6 o 7 años Si no mal Recuerdo Él está prestado Pero él es de Dios Y yo declaro eso Yo creo en eso Yo creo en eso Pero permíteme Hablar ahora De lo que está haciendo Vamos allá En este mundo De la música A lo que vinimos Si, si, si A lo que estamos Aunque a mi me interesa De verdad Me interesa hablar contigo Cosas divinas Porque tú eres un hombre divino Amén Gracias Tú eres un hombre divino Pero vamos a hablar De lo que Dios te permite hacer ahora Del préstamo que tú tienes ahora Con la vida Muy importante Para después Muy interesante esa frase Tengo que Para después aterrizar En el mundo que tú mereces ¿Te parece? Seguro que sí Bueno Esto que está haciendo ahora Bajo qué concepto Tu equipo propio Tiene una disquera Tiene una distribución ¿Qué está haciendo? Pues mira Soy artista independiente Sí En el 2020 La pandemia afectó A mucha gente A todos Yo no fui la excepción Dentro de mucha ansiedad Mucha depresión No sabía qué hacer Porque obviamente Yo dependo Yo soy de esos artistas Que necesito plataformas en vivo Y presentaciones Para vivir Entonces Las puertas se nos cerraron Y yo decía ¿Qué hago? Como muchos Entramos a Google A YouTube Y dentro de YouTube Buscando canciones Me encuentro con esta canción Espectacular Del maestro Rick Azani Que es de Nigeria De Nigeria Y el tema se llama Only You Cuando yo la escuché Yo no sé que tenía esa canción Pero me enamoré De este tema Y como la tercera vez Que le di la vuelta al video Empecé a cantar Como si fuera en español La canción En unos minutos Adapté la versión De inglés A español Y le envío un mensaje A mi hermano Julio Matías Que es una persona Que me ha apoyado Durante muchos años Sin ningún tipo De interés alguno Y le dije Julio Imagínate esta canción Pero en un merengue romántico De esos de Juan Luis Guerra ¿Tú sabes? Y él me dijo Pues dame un break A ver qué podemos hacer En un par de días Llama Conecta Con un chico Se llama Ángel De igual manera Ángel Torres Con una E En vez de una A Que él es el bajista Del maestro Anthony Santos Y me ha presentado Una maqueta Tan impresionante Lloré cuando escuché La pista que él había creado En unos días Se grabó la canción Y salió Salió esta canción Mi primer merengue En mi vida Y llevo 36 años En mi carrera Y algo me dijo Porque es que para mí Cuando no es un género De mi patria O sea A veces uno tiene que tener Mucho respeto Y hacerlo todo Como debe de ser Y esta canción Fue producida Por un dominicano De Santiago Producida en Santiago Y el video Se grabó En Samaná Con una modelo Espectacular En el Sibajo Con una chica preciosa Llamada Caroline Y fue una experiencia Hermosa Fueron de mucha bendición Que después te cuento Porque obviamente Pasaron muchas cosas Muy lindas En Samaná Pero fue impresionante La experiencia Y luego de un par de años Imagínate Estamos en el 2003 Y ahora la canción Está llegando A los corazoncitos De mi gente linda Acá en la República Y para mí Le estoy tan agradecido Por darme otra vez La validez De poder romper los esquemas Porque maestro ¿Sabes lo que pasa? Que hay artistas Que son generalistas O tú eres merenguero O tú eres cercero O tú eres cocó O tú eres rapero Y yo gracias a Dios Yo he tenido una virtud Vocal, musical Donde yo puedo Interpretar Y hacer propuestas Eclécticas No importa Qué tipo de estilo Y dice Pues entonces ¿Cuál es el concepto tuyo? ¿Cuál es tu género? Mi voz es el género ¿Me entiendes? Shakira canta reggaetón Pero ella no es reggaetonera Ricky Martin Y cantó merengue Hay muchos artistas Que sí le permiten Y otros que le cuestionan Entonces pues Yo como soy artista independiente Tengo el oficio Y el apoyo Y el respaldo De mi familia Y de Julio Matías De JM Productions Pues estamos aquí Presentando Esta promoción Eso es que vale Que nosotros Vamos a tener el privilegio De tenerte aquí Por mucho tiempo Que de hecho Julio es de aquí Julio es de aquí Dominicano Qué bueno Qué bueno Mira Antes de cerrar esta entrevista Él va a interpretar El sabor del boomerengue Para que ustedes sepan La canción que marca El privilegio De tu carrera Estuvo con El grupo anterior Por supuesto ¿Qué haces aquí? Esa canción es De la pluma Del maestro Omar Alfano El panameño Sí Obviamente Él es el compositor De El gran varón Él es que escribió Los unicornios De Jerry Rivera Él escribió Que alguien me diga De Gilberto Santa Rosa Yo trato, trato, trato Pero no te olvido De Mark Anthony Ese es el maestro Omar Alfano Ese hombre tiene Una enciclopedia Un catálogo Tan grande O sea Para yo ser parte De su catálogo Interpretar una de las Canciones más icónicas Una de las 50 Canciones más importantes En la historia De la música latina Es para mí Uno de los más Grandes privilegios Y honores que tengo Entonces Yo le digo Que él es como Mi papá en la música ¿Me entiendes? Porque a pesar De que yo era conocido En Puerto Rico No fue hasta ser parte Íntegra de ese grupo Para viajar el mundo Y ser reconocido Como un vocalista Como lo que soy hoy en día Muy bien Maestro La Malopea Por favor Por favor Disculpa Disculpa Sé que estoy violando No es duramente Que estás con alguien Que en ese momento Pero hay algo lento Que decirte hoy Que estoy muriendo No por verte Y estoy muriendo Amorizando Muy lento Y muy fuerte Hey Hey Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir La vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti Las tardes son Lamericanos Y las noches Me saben A puro Dolor Que bello Que bello Oye No hay nada Oye Un aplauso para esa orquesta De verdad Gracias Gracias un montón Los amo Sabe que yo soy fanático De los músicos Yo los admiro Porque de verdad que La gente Obviamente hoy en día Ha cambiado tanto La industria Y muchos de estos artistas Tienen sus DJ y cosas Pero no hay nada Como tener Una banda Dándote ese Sentir esa vibración Y poder improvisar Y coser cositas ¿Me entiendes? Me encanta Muchas gracias muchachos Los felicito A veces la tentación Está cerca de uno De lo que uno se imagina Como te gustan los músicos La que toca el cachimbo casada No, no, no Por supuesto No, no, no Pero para que se sepa Hay cosas ahí Que son dual band También Que tiene No puede Mira una cosa Ahora te agradezco más Porque ahora da el privilegio De tener en tu talento En tu voz Nuestra música El merengue Y nosotros estamos Ampliamente orgullosos De que voces internacionales De que gente Que tienen La música del mundo En sus manos Como Bad Bunny Cierra su espectáculo Con merengue De que Shakira Haya grabado Haya grabado merengue De que un sinnúmero De gente De la música urbana Esté envuelta En el merengue Y que el privilegio De tu voz Haga merengue Es una salvación Para nosotros Gracias maestro Y quiero que sepan Que lo bueno No caduca Y el merengue Es simbólico De lo que es Celebración De lo que es fiesta Y ustedes Han compartido Su cultura Su tradición musical Alrededor del mundo Por supuesto Que nosotros Tenemos Tenemos toda La dicha De poder disfrutar ¿No? Pero también De reconocer De que hay un género Pues que nos ha apacado Un poquito Diferentes géneros No tan solo el merengue La salsa También Ha bajado un poquito La música romántica También Ha decaído Pero Ustedes El público Que saben Lo que es la buena música Dependemos de ustedes ¿Ok? A ver si próximamente Venimos en vivo Y cantamos en Santiago Con la orquesta ¿Verdad muchachos? Sí, sí Hacemos una presentación Un íntimo Un íntimo Una cosa súper romántica Un tú a tú ¿No? Muy bien Gracias Gracias a usted maestro Mil gracias Te agradecemos en el alma El hecho de que venga A este humilde programa Esta plataforma Puede catalogarla Y sembrarla Como tuya Y darte nuestro amor Y nuestro respeto Y nuestro cariño Y sobre todo La bendición Muchas gracias Espero que se repita Que sea la primera Y no la última No, no Vamos a estar juntos De verdad que sí Ve al escenario Gracias Ángel ¡Velante! ¡Aquí está el merengue! ¡Nos fuimos con Medellas! ¡Súntese Súntese 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 Como pienso en ti, me siento feliz. Eres tú, mi amor, al tiempo de dormir. Veo tú, amor, temprano en la mañana. Eres tú, amor, solo para mí. Y si te alejas de mí, no sé cómo podré vivir. Eres tú, eres solo tú la que llamo a nadie más. Solo tú, no sé cómo el melodio te hará mi suerte. Eres tú, solo tú, solo tú. Solo para mí, mi razón para existir. No te pienso tan feliz. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Tú, el ritmo de mi corazón. Eres tú, mi canción. Y me mueves al son de tu ser. Tú, mi estrella fugaz. Al contemplar tu mirar. Y donde estés tú, aquí ya estaré. Porque eres tú, mi amor. Mi amor, al tiempo de dormir. Veo tú, mi amor. Mi amor, temprano en la mañana. Eres tú, mi amor. Solo para mí. Y si te alejas de mí, no sé cómo podré vivir. Eres tú. Eres tú, eres solo tú la que llamo a nadie más. Solo tú. Yo sé cómo el melodio te hará mi suerte. Así eres tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo para mí. Mi razón para existir. Lo que me haces tan feliz. Solo tú. 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 Te alejas de mí, no sé cómo podré vivir. Solo tú. 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 Solo tú, no sé como el melodio para mí, tú, que si eres tú, solo tú, solo tú, solo para mí, eres solo para existir, eres solo para mí, solo tú.